La vida me empezó a cambiar, la noche en que te conocí Tenía poco que perder, y la cosa sigue así Yo con mis sostenes rayas, y mi pelo a medio hacer Pensé que todavía es un niño, pero que le voy a hacer Es lo que andaba buscando, el doctor recomendando Creí que estaba soñando, oh, oh, oh ¿De quién me andaba cajando? No sé qué estaba pensando Voy pa'l cielo y voy pateando, oh, oh, oh Me enamoré, me enamoré, lo vi solito y me lancé Me enamoré, nos enamoramos Mira qué cosa bonita, qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Me bailé, me enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Contigo yo tendré deshijos Empecemos por un par Solamente te lo digo Por si quieres practicar Lo único que estoy diciendo Vayámonos conociendo Es lo que está proponiendo, oh, oh, oh Nos vamos entusiasmando Todo nos va resultando Que bien lo estamos pasando, oh, 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 oh Me enamoré, me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré, nos enamoramos Mira qué cosa bonita Mira qué cosa bonita, qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé, me enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Nunca creí que fuera así Cómo te fijarías en mí Toda una noche lo pensé Este es pa' mí o pa' más nadie Eh, eh, es pa' mí o pa' más nadie Eh, eh, es pa' mí o pa' más nadie Eh, 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 pa' mí o pa' más nadie Me enamoré, me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré, nos enamoramos Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé, me enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Nunca creí que fuera así Cómo te fijarías en mí Toda una noche lo pensé Este es pa' mí o pa' más nadie Eh, eh, es pa' mí o pa' más nadie Eh, eh, es pa' mí o pa' más nadie Eh, 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 pa' mí o pa' más nadie Díaود Díaود